Buen mediodía a todos en el estudio, Vanessa, efectivamente estamos aquí con el jefe de gabinete porque desde el municipio se han acotado lo que rige desde Córdoba, desde la provincia de Córdoba, nuevas medidas sanitarias aquí en Morteros. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por el contacto. Último momento, Morteros, la municipalidad de Morteros ha aprobado y se ha sumado a estas nuevas medidas que emite la provincia de Córdoba. Buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Buenos días al estudio y a todos los televidentes. Sí, la verdad que la municipalidad de Morteros ha acatado las disposiciones y las nuevas reglamentaciones y previsiones que establece el gobierno de la provincia de Córdoba. Obviamente que cualquier definición del gobierno de la provincia tiene competencia en todos los rincones y ámbitos de la provincia, o sea, por lo tanto nosotros no podemos hacer nada distinto. ¿Cuáles son estas medidas? Tienen que ver, imagino, con las fiestas de fin de año. Sí, básicamente con los que son los eventos especiales, los boliches, los encuentros y las organizaciones de bailes especiales para fin de año, que en este caso creo que hay tres o cuatro eventos en la ciudad de Morteros, los cuales, bueno, están las prohibiciones y por otro lado lo que es la reglamentación del aforo de 300 personas para los que son los salones de ventos. O sea que todo lo que es evento masivo en Morteros ha quedado suspendido. Sí, sí, eso es disposición del gobierno de la provincia, o sea, nosotros saca un decreto donde establece la prohibición. Por lo tanto, el gobierno de la provincia nos está diciendo a todos que no se pueden realizar. ¿Esto ya ha sido informado a los dueños de los boliches, los dueños de los restaurantes y demás? Nosotros lo que hemos hecho esta mañana, mañana en la mañana vamos a tener una reunión con la policía porque es el organismo dependiente del gobierno de la provincia que debe llevar adelante la comunicación y lo que es el control. es, bueno, ponernos a disposición, mañana nos vamos a reunir y obviamente que, bueno, en virtud de eso le comunicarán ellos y nosotros acompañaremos lo que es por todo conocido. De cualquier manera, yo creo que ya a esta altura de la circunstancia todo el mundo está al tanto de lo que sucede. De hecho, que, bueno, ya hay noticias de la Cámara, por ejemplo, de los boliches de Córdoba. Sé que es una medida fea, es una medida horrible para los empresarios que llevan adelante este tipo de eventos, pero bueno, es algo que uno por ahí, nosotros la semana pasada tuvimos una reunión con ellos donde, bueno, le decíamos que el 24, bueno, ya está, ya estaba con el crecimiento de casos, pero que el 31 lo veíamos con mucha cautela por el crecimiento de casos y obviamente que eso no creo que vaya a parar este fin de semana. Y esa fue la evaluación que hizo el gobierno de la provincia, por lo tanto, ayer a la tarde, ya después de haber pasado la fiesta de Navidad, estableció lo que estableció, ¿no es cierto? Esto rige únicamente para lo que son eventos masivos, lo que es reuniones familiares, eso no hay todavía ninguna disposición al respecto. No, no, todavía no hay ninguna, no hay ninguna que esté en vigencia, simplemente es todos aquellos lugares donde se concentra gran cantidad de personas, no importa si es en espacios cerrados o abiertos, donde las probabilidades de contagio son más altas, ¿por qué? Porque son masivas, va mucha gente. Y teniendo en cuenta que la cepa dominante en estos momentos es Omicron con una capacidad de contagio altísima. Esta mañana estaba escuchando, bueno, en medio de un canal de televisión, donde decía que la posibilidad de contagio de Omicron con respecto a las anteriores, de dos a tres veces en un colectivo o en un avión, ¿no es cierto? Es decir que se multiplica por dos o por tres. También hay nuevas disposiciones con respecto a lo que es la vacunación, la tercera dosis puntualmente, ¿no es cierto? Claro, bueno, también hasta antes de ayer regía que las condiciones de vacunación eran de más de 60 y con no menos de cinco meses de la última vacunación. A partir de ahora lo bajan al cuarto mes, esto básicamente porque siempre uno lo sabía, es decir, hay una ventana entre el cuarto y el sexto mes que uno debería aplicarse el refuerzo. Entonces, ante esta capacidad de contagio que tiene esta nueva cepa y capacidad de sortear los mecanismos de defensa, porque lo que estamos notando, por lo menos nos decía el Secretario de Salud esta mañana, que muchos de los enfermos fueron vacunados. Esto no quiere decir que la vacunación no sirve. Lo que pasa es que el virus también se adapta y va haciéndose con más capacidad de tratar de transgredir los sistemas de defensa propios. Lo que sí es, contagia más, pero son casos mucho más leves. Y los que están internados, por lo menos lo que había en los primeros casos, que son muy poca cantidad de gente, es que son personas, creo que en San Francisco en terapia había tres, de los cuales dos no estaban vacunados y uno sí. Era así. Bien, Vanessa, Luciano, ¿tienen alguna pregunta desde estudios? Lo está escuchando el jefe de gabinete. Bien, Javier, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, como siempre. Bienvenido en Anticiero Regional Cooperativo. Dijiste la fecha, ¿desde qué fecha hasta qué fecha se toman estas medidas que dispuso la provincia? Esto es a partir del día de hoy, 27 de diciembre hasta el 4 de enero. Yo no sé lo que va a suceder, porque en la provincia de Córdoba, a partir de enero, de los primeros días de enero, viene una catarata de recital y de espectáculos, acordémonos, de los más importantes, que son Jesús María y Cosquín, que son masivos, que duran muchas noches, que son parte del atractivo turístico, de los paquetes turísticos de las sierras. Así que, bueno, no sé cómo... Obviamente que yo creo que estas medidas buscan frenar ahora y tratar de que caiga en forma muy rápida la cantidad de contagios. Otra característica de esta sepa, que también la escuchaba esta mañana, es que en algunos países, por ejemplo, hablaban Sudáfrica, Dinamarca, y me parece que el Reino Unido, que eran... o Noruega, no me acuerdo cuál de los dos últimos. Digamos, como el crecimiento fue... lo describían como fueron crecimientos verticales, o sea, ni siquiera exponenciales, verticales, o sea... Y a mí lo que me sorprende son los números de contagios que tienen estos países, o sea, 130.000, 120.000, 100.000, o sea, que antes nunca llegaban esas cifras, pero así como tuvieron ese crecimiento tan abrupto, la disminución de casos también es abrupta. Por lo menos lo que se estaba registrando, sé que Sudáfrica, Dinamarca, y no sé si era Noruega o el Reino Unido el tercero. Sí, Javier, y teniendo en cuenta también la cantidad de contagios, hasta el 4 de enero, sin morteros, ojalá que no ocurra, crecen los contagios, ¿se va a desprender de la provincia y puede tomar medidas propias, o siempre va a estar acorde a lo que diga la provincia de Córdoba? Mira, yo creo que esta es una realidad que tiene la provincia de Córdoba y acordémonos cómo están llegando los casos, si se confirma que, bueno, que creo que sí, que la predominante es Omicron, casi todos fueron o gente que estuvo en Córdoba capital y vino para acá, o los chicos estos que fueron en su viaje de estudio en Carlos Paz, es decir, que yo creo que lo que suceda en morteros va a suceder en toda la provincia, y básicamente reflejándonos en lo que sucede en Córdoba capital, es donde realmente tuvo su explosión y donde tiene su explosión. Así que yo creo que, digamos, fue como una diáspora donde, bueno, el crecimiento de casos fue muy grande en Córdoba capital y, bueno, y esto ha repercutido en todas las ciudades, en todo el interior de la provincia. Yo creo que realmente fue una diáspora, o sea, como que fue una cuestión de que creció muchísimo en Córdoba capital y de ahí fue a todos los puntos de la provincia de Córdoba, porque lo mismo está sucediendo en todas las otras ciudades. Yo no sé si ustedes se acuerdan los primeros episodios del coronavirus, como que había regiones, por ejemplo, la Ruta 9, se acuerdan, las Sierras Chicas, después se había agarrado la zona acá del Departamento San Justo, el sur de Córdoba. Es como que iba por sectores, pero ahora como uno ve, es como que hay muchos casos en todos lados. Sí, sí, es muy contagioso. Obviamente con un epicentro en Córdoba capital. Exactamente, exactamente. Bien, bien, Javier, bueno, muchísimas gracias por este contacto, por aclarar lo que pasa en Morteros, teniendo en cuenta, por supuesto, el decreto de la provincia de Córdoba del 27 al 4 de enero. Y también recordar que hay hisopados en el día de mañana, de 18 a 20 horas. Sí, mañana va a haber hisopados espontáneos, o sea, para la gente que se quiera acercar. Ayer se hizo, por las dudas si la gente no sabía, en la Plaza San Martín también de 6 a 20 horas, o sea, de 18 a 20, en 2 horas hubo 180 personas que se acercaron y habían dado 22 personas con positivo. O sea, fíjense que estamos por arriba del 10%. Entonces, bueno, por ahí hacemos. Para colmo es una época complicada en el sentido de que tenemos el personal del hospital que es finito, o sea, a los cuales quiero hacer extensivo el agradecimiento y la predisposición tanto del personal del hospital involucrado en lo que es el hisopado y la vacunación, como la gente de inspectoría, el servicio de vigías urbanos también, que nos prestan servicio y que siempre están al pie del cañón para hacer los hisopados, para hacer las campañas de vacunación estas espontáneas que realmente hay que agradecerle y reconocer el esfuerzo que ellos hacen, o sea, lo han hecho en la terminal cuando se les ha pedido. Ayer, cuando todo el mundo estaba a lo mejor al amparo de la temperatura extrema que había, ellos estaban en la plaza y hubo 180 morterenses que se acercaron para hacer ese, porque por ahí tenían duda, miedo, tenían que viajar y lo hicieron. Así que, bueno, y pedirle a la gente paciencia, paciencia porque son, digamos, son personas que, bueno, que también tienen sus fuerzas que también están al extremo, porque realmente vienen con una jornada de esta semana pasada terrible, con mucho trabajo. Bien, Javier, para cerrar, nos ha llegado recién el reporte epidemiológico de la Ciudad de Morteros, que nos indica que hay 38 casos positivos, 0 negativos, una persona recuperada y 83 casos positivos. Exactamente. Claro, de esos 38 están los 22 de ayer en la tarde que se sumaron hoy. Exactamente. Fíjense que hoy salieron 18 más. Claro. Así que, bueno, y que toda la gente trate de extremar las medidas de cuidado y de prevención, porque no solamente nos cuidamos nosotros, sino tenemos que cuidar a nuestros afectos, a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos, ¿no es cierto? Con las medidas que todo el mundo ya conoce. O sea, nadie desconoce cuáles son las medidas de distanciamiento, barbijo, desinfección de las manos, ventilación y todo eso, ¿no? Bien. Gracias, Javier, muy amable. No, gracias a ustedes. Por favor. Gracias, Magui, allí, desde el móvil del municipio, hablando un poco de estas nuevas medidas.